Hice un manga en 48 horas, sé que estarás pensando, ¿acaso me odio? Y la respuesta es, creo que no. Llevo ya unos meses haciendo manga, así que quería proponerme un reto más grande, uno que desafiara mis habilidades como mangaka. Y bueno, creo que esto no fue buena idea. Hace unos dos años, este reto estuvo muy de moda en la comunidad inglesa, pero no quería hacer lo mismo que hacían ellos, y no terminar el manga en el tiempo que habían puesto. Así que decidí que yo lo haría en 48 horas, de trabajo. O sea, que el contador solo bajara cada que esté trabajando en el manga. Básicamente porque tengo que comer, dormir, cosas de humanos, no lo entenderías. Sé que ahora esto suena muy fácil, no lo fue. Y yo pensé lo mismo, me arrepiento totalmente de esa decisión. Así que decidí agregarle una dificultad más al reto, algo que le agregara más picante al asunto. En el Discord del canal, link en la descripción, les pedí a ustedes que me dieran ideas aleatorias para el manga, da igual que tan absurdas fueran. Por ejemplo, asesino, cereal de mascotas de cereal, un cazador de vacas zombie, dúo de la muerte con cuchillos, que al final despierde sin piernas, pero decide ser un futbolista profesional por alguna razón, y se arma una prótesis a lo Fullmetal Alchemist, sacrificando el cuerpo de su amiga de la infancia por error, y se convierte en un Spoken con poderes de alquimio. En fin, ya entienden a lo que me refiero. Así que tendré que hacer un manga con esas ideas que me dieron. Como fueron más de las que esperaba, y no voy a usar todas en el manga, usé una ruleta que me dirá aleatoriamente cuántas de sus ideas usaré, y cuáles. Primero veamos cuántas de esas ideas debo hacer. Me tocó Jin, un joven que se gana la vida como músico ambulante, el osito bombi, que el protagonista posea un demonio en su interior. Me preocupa el osito bombi, pero bueno. Un romance como Silent Boys, que dan dos ideas más. El villano es una chica alienígena que controla las mentes de las mujeres, que escriben solamente con la mano izquierda. Ok. Ok, que la historia se sitúe en una estación de trenes, en el cuerpo de un robot gigante. Así que, recapitulando, tendré que hacer un manga en 48 horas con estas 6 ideas. Y la historia tiene que tener coherencia. Eh, sí. Tal vez se me fue la mano con la dificultad. Así que, empecemos con este... Lo que tenía que hacer apenas iniciar el reto, era pensar, ¿cómo carajos iba a usar esas 6 ideas para hacer una historia que tuviera un sentido? Bueno, creo que lograr hacer una historia usando esas ideas ya era aceptable. Así que, me puse a pensar, ¿cómo podría unir al osito Bombi con una estación de Metro Mecca? Y mi hermana me escuchó mientras pensaba, así que decidí ayudarme. Tengo que repetir todo lo que acabo de decir. Sí. Eh, cabe aclarar que la mayoría de mis mangas los hacemos los dos, así que es normal que a veces tengamos estas conversaciones. O que fuera como Enemies to Lovers, ¿verdad? ¿Por qué no? El osito es amigo de él. Él está siempre ahí, él empieza a notar que... Pues es más algo así como que... Sí, pero entonces, ¿por qué están dentro de un robot? ¿Sería mejor que ella invadiera la Tierra? ¿Sea post-campo caríptico? ¿El demonio engaña al prota? Que vendió su alma al demonio para convertirse en una gran estrella, pero arruinó su oportunidad y se quedó con el demonio dentro. Tal vez los demonios sirven para usar los mechas. Ah. ¿Qué tal la villana quiere hacer eso? ¿Secuestrar al osito bombi? Ok, teníamos la historia. No nos demoró mucho pensarla. Agarramos lo primero que nos hizo ese sentido y terminamos la historia como en 30 minutos. Siento que me ahorré muchísimo tiempo ahí. Me servirá mucho para cuando empiece a dibujar. Sorprendentemente, tener ideas que sí o sí debes poner en el manga agilizó muchísimo el pensar en la historia. Pero también hace que las casualidades y el poco sentido de la historia crezcan al 200%. Pero me quedan 47 horas. No tengo tiempo para resolver eso. Ahora tocaba escribir el guión. Básicamente, eso nos quitaría mucho tiempo. Decidí hacer un guión muy simple. Casi que puros diálogos y alguna descripción pequeña. Para ahorrar tiempo, sobre todo. El mayor problema era cómo desarrollar la historia moda en un manga relativamente corto. Al final no fue tan corto. No sé qué estaba pensando. Creo que sí me odio. Y sobre todo, hacerlo con una historia que tiene estas 6 cosas. Ayuda. Sabía que ni de chiste podría hacer un romance así de bueno como Silent Voice o Your Name. Pero creo que haciéndole un romance ya sería suficiente. O eso espero. Mientras escribía el guión, decidí empezar a dibujar. No hagas esto. No lo recomiendo y está mal. Primero hace el guión antes de dibujar. Jamás. Repito. Jamás. Hagas esto si vas a hacer un manga. Pero debido a este video, tenía mis razones para hacerlo. Básicamente llegué a la parte de romance. Del guión. Y no sabía cómo seguir. Tenía que desarrollar la relación de los protagonistas y tenía que ser en la menor cantidad de escenas posible. Así no tendría que dibujar tanto al final. Así que le dije a mi hermana que me ayudara escribiendo el guión. Mientras yo dibujaba lo que ya llevábamos hecho. Ahí fue donde me di cuenta que el manga no iba a ser de 20 páginas como yo quería que fuera. Pero no todo está perdido. Siento que tenemos una historia... Decente. Supongo. Desde aquí intenté economizar todo el espacio posible que pude. Puede que algunas páginas quedaran con mucho texto. Más del que me hubiese gustado. Es horrible, lo sé. Pero con que se entienda me basta. Odio estas páginas, te lo juro. Pero más páginas es igual a más dibujos. Y más dibujos es igual a más tiempo perdido. Así que no tenía opción. Si no fuera suficiente, quiero subir este manga a inicios de mayo. Así que tengo como 15 días para terminar todo el manga. También decidí usar mi tiempo afuera de mi casa para dibujar algunas páginas. Las cuales hice en mi celular y en una libreta. Así podría terminar el manga lo antes posible. Bueno, acabo de terminar el guión. Quedan 29 horas. Y veamos en cuánto termino los bocetos. Por fin, terminé el storyboard. Y me estoy arrepintiendo completamente de hacer esto. El manga tiene 73 páginas. Sí. Y solo me quedan 26 horas para hacer el liner, screen tones y la portada. Y no sé qué voy a hacer. Vale, actualización. Decidí que voy a esquipear el boceto. Y voy a pasar del storyboard directo al entintado. Así como hace Psycomic. Nunca lo he intentado antes. Así que no sé qué tal saldrá. Yo normalmente hago un boceto antes del liner. Pero no tengo tanto tiempo para eso. Hice las dos primeras páginas así. Y no está tan mal. Me gusta sobre todo la segunda. Creo que puede quedar bien el manga aún sin boceto. Eh, bueno. Llevo 13 páginas. He estado dibujando en stream. Pero creo que pierdo más tiempo. Porque me pongo a hacer otras cosas. Ojalá no me mate aquí. Alguien vaya a reparar eso, güey. Toma, le dice Kau. Espero terminar esto ya. Buenas, yo de nuevo. Oh, por Dios. Esto es mucho más complicado de lo que creía. Llevo 23 páginas. De 74. Así que decidí que la portada la haré fuera de las 48 horas. Así gano algo de tiempo. Pero aún así tengo que apurarme. No sé en qué momento se me ocurrió hacer este reto. Ok, ok. Hoy pensé en una estrategia. Voy a releer el manga. Y eliminaré las páginas que sobren. Eh... Eh... No funcionó. No eliminé ninguna página. Creo que el mayor problema de este manga. Es que todas las páginas le dan... Algo de sentido a la historia. Si es que realmente tiene sentido. Y si quito alguna página. Probablemente la historia no tenga coherencia. Ya no la tiene. Pero igual. Lo poquito que tenía. Pero tengo otra estrategia. Me quedan 12 horas. Y ahora intentaré no hacer tantos fondos. Lo sé. Es un sacrilegio contra el manga. Pero igual. No es como que los fondos que estaba haciendo fueran muy buenos. ¿Saben? En la mayoría de mangas. Cada página del manga que avanza. El arte mejora. Creo que el mío es totalmente al revés. Mientras más páginas hago. Peor es el dibujo. Vale. Esto no está funcionando. Ya me quedan 9 horas. Y voy por la mitad del manga. A este paso no voy a terminar a tiempo. Y no pienso trabajar horas extra en este manga. No podría. Mi cuerpo no me dejaría continuar esta mierda. Así que se me ocurrió otro plan. No voy a hacer lineart. Sí. Lo sé. Ni yo sé que estoy haciendo a este punto. A ver. No estoy tan loco. ¿Sí? Tengo mis razones. Primero. En vez de lineart. Voy a hacer el boceto. Y limpiarlo un poco. Así apenas empiezo a dibujar. Ya tengo la mitad hecha. Solo tendré que agregarle algunos detalles. Con algunas líneas sueltas. Y puede que se vea mejor que esto. Lo sé. Soy un mangaka en decadencia. Lo admito. Hice la prueba y no quedó tan mal. Queda horrible. Queda muy muy feo. Y así este plan no funciona. El siguiente paso será poner las páginas del guión en el manga. Y listo. La desesperación es real. Realmente. ¿Qué es el manga? Solo un conjunto de dibujos encerrados en cajas. Con letras encerradas en círculos. Están encerrados en una hoja. Que está encerrada en un planeta. En ese caso. El universo es. Rectangular. Día 678. El oxígeno se acaba. Y mis ganas de terminar este manga. Se fueron en el día 3. De verdad no sé ni cómo estoy continuando con esto. El manga es horrible. Lo odio demasiado. Incluso me duele la mano hacer tantas páginas. Que no están quedando bien. Lo estoy continuando. Únicamente porque no pienso desperdiciar todo el tiempo que pasé dibujando el resto. Así que espero que apoyen este video. Por favor. Ya ni siquiera sé si es legible el manga. Pero en mi orgullo me dice que debo terminarlo. Aunque no se entienda nada. Si alguien encuentra esta grabación. Espero que me recuerde como un héroe. A ver. Realmente si lo piensan bien. El arte es subjetivo. Así que teóricamente estos dos dibujos son lo mismo. ¿No? ¿No? Tiempo. Páginas. Todo es una construcción mental que nos hacemos. El tiempo no existe. Y las páginas son átomos. Que se juntan para formar a lo que nosotros llamamos como simples mortales. Pixeles. ¿Será que este es el verdadero sentido de la vida? Hacer este... Manga. A este punto solo quiero terminarlo y hacer la portada. Siento que al menos disfrutaré un poco al hacerla. Si es que puedo llegar a ese momento. Antes de que pierda la poca cordura que me queda. ¿Causa de muerte? Intentó hacer un manga en 48 horas. ¿Y está bueno? No. ¡Por fin! Terminé. Este manga del demonio. Probablemente sea la vez que más he sufrido al hacer un video. Voy a necesitar un descanso de hacer manga después de esto. En serio. Lo necesito. No pienso repetir esto jamás. Lo peor es que ni siquiera estoy orgulloso del resultado. Es horrible. En todo sentido. Ni siquiera tiene una buena historia. Aún así quería saber qué opinaban las personas de mi manga. Debe haberme quedado con la duda. Para ponerle más saladeridad llamé a los moderadores de mi servidor de Discord. Y los hice leer mi manga. Y bueno. Esto fue lo que opinaron. ¡Qué basura! ¡Qué gran obra! Ojalá no vuelven a leer nunca más. Ah bueno. Díganme. ¿Qué tan bien usé las ideas? Jim, un joven que se ganó la vida como un músico ambulante. De esa, ¿qué tal? Mal, mal. El siguiente. ¿Qué él o la protagonista posea un demonio en su interior? ¿En el interior? ¿Interior? No. Pero es que no estaba en su interior. Esa no. Romance como una voz silenciosa o Your Name. A ver. Mal, mal, mal. ¿Te viste de una de las dos películas? Me vi Your Name. Y yo sé que no quedó parecido. Ni porque dio la obra para inspirarse. Van en el que lo superió. Nada que ver. La siguiente. El villano es una chica alienígena que controla las mentes de las mujeres que escriben solamente con la mano izquierda. Esa, ¿qué tal? Horrible. Se me hizo la basura más ilógica. Como de repente le dice, oye, ¿por qué solo manejas a estas monjas? Muy sacado de la nada. Bueno, el siguiente. Que la historia se sitúe en una estación de trenes en el cuerpo de un robot gigante. Está bien. Sí, sí, sí. Por favor, si quieres hacer un manga, nunca hagas este reto. Te lo ruego, voy a tener consecuencias graves después de esto. Créeme, no lo hagas. Ay, pero después de este viaje tan introspectivo, siento que realmente aprendí algo. Nunca volverles a pedir ideas, ¿cómo que el osito bombi? What the fuck. Para cuando veas este video, acabo de subir el manga Manga Plus Creators, por si quieres ir a leerlo. La portada creo que es lo único rescatable del manga. Tenía muy claro cómo la quería hacer, así que siento que quedó muy bonita. Por lo demás, bueno. Les prometo que mi próximo manga será mucho mejor que esto. En fin. ¿Qué tipo de video les gustaría que hiciera en el futuro? Porque no pienso repetir esto jamás. Ya que estás por aquí, suscríbete, es gratis. Y activa la campanita para no perderte más de mis videos sobre manga. Únete a mi servidor de Discord. Vuelvete miembro del canal en el botón de unirse. Gracias a Nigan Sare y Marem por ser miembros del canal. Y si te gustó, dale like. Si no te gustó, también dale like. Bye. Ey, qué sorpresa, sigues aquí. Si te quedaste con ganas de ver más videos de manga, te dejo este video por aquí. Ahora sí, me voy.